Gaby es mi nieta, por favor, ayúdame a encontrarla. La alerta AMBER México es un aviso inmediato a las autoridades. Para ayudar en la búsqueda y localización de menores reportados como sustraídos o no localizados, directivos de medios de comunicación, sectores empresarial, comercial, obrero, hoteleros, entre otros, firmaron con la Procuraduría General de Justicia la Carta de Intención para la Difusión de la Alerta AMBER. Con la representación del Procurador Homero Ramos Gloria, el Subprocurador para la Localización y Búsqueda de Personas No Localizadas, Juan José Yañez Arriola, al respecto, señaló. Pero ahora, con la firma de este protocolo y con el compromiso de los medios y de la sociedad civil de su participación, nosotros les hacemos llegar la ficha técnica de la persona que estamos localizando y ellos, los medios, los hoteleros, en el ámbito de su competencia de trabajo, de sus relaciones, nos ayudan a difundir la información de los menores para poder nosotros tener una más pronta localización. El vicepresidente de operaciones de RSG, Radio y Televisión, Alfonso Arguelles, dijo que con gran compromiso se suma esta empresa a la protección de lo más preciado que es la niñez. Es el deseo de nuestro presidente, don Roberto José González, una vez más, sumarnos en la colaboración de esta Alerta AMBER de trabajar en conjunto con las autoridades y en beneficio de sus comunidades. Yáñez Arriola añadió que se tienen denunciados siete casos de desapariciones de menores y afortunadamente todos fueron localizados con vida y regresados con sus familias. Con imágenes de Carlos Hernández, para RSG informó.